Hemos estado hablando durante todos estos días sobre el COVID-19, las distintas emergencias que van con respecto a ello, pero ya se puso usted a pensar cuáles son los protocolos, cuál es precisamente la forma de movilizar a una persona sospechosa de COVID-19. ¿Cuánto, pues, a qué se enfrentan los socorristas, los bomberos? ¿A qué circunstancias? ¿Cómo deben ellos de protegerse y también los protocolos para proteger a la persona? Bueno, nuestro equipo, por supuesto, que investiga, es por ello que me enlazo en estos instantes con el periodista Alfredo Mendoza, quien tiene toda la información sobre el traslado, el protocolo sobre las personas sospechosas de COVID-19. Él se encuentra con los bomberos municipales. Adelante, Alfredo. Muy buenos días. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente y compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles nuevamente. En efecto, tenemos información importante y es que esta vez nos hemos trasladado hacia la sede del Cuerpo de Bomberos Municipales para conocer un poco respecto a los protocolos que ellos utilizan para trasladar a los pacientes que han sido diagnosticados con posible coronavirus COVID-19. Venimos hasta este lugar. A mi lado se encuentra uno de los médicos que trabaja para esta institución, el doctor Jimmy Osorio, que nos estará comentando respecto a este tipo de protocolos. Doctor, muy buenos días. Detrás nuestra se encuentra la ambulancia en donde ya se han realizado varios traslados de las personas que posiblemente puedan tener el COVID-19. Así es, la Municipalidad de Guatemala y el Cuerpo de Bomberos Municipales han entablado esfuerzos para implementar dentro de la institución de cuatro unidades, las cuales están disponibles para la población guatemalteca y brindar por medio de ellas traslados y atención a todos los pacientes sospechosos de COVID. Estas unidades se encuentran completamente equipadas, se encuentran asignadas en las diferentes estaciones, alrededor de las 13 estaciones que cuenta el Cuerpo de Bomberos Municipales dentro de la ciudad, para brindar una atención a cada uno de los pacientes solicitados. Los protocolos que se implementan dentro del Cuerpo de Bomberos Municipales es que cuando ingresa un llamado de un paciente por medio de la cabina del 123, está y consideran que es un caso sospechoso o presenta alguna sintomatología asociada a COVID, esta llamada se pasa a médicos de la Dirección de Salud de la Municipalidad y también de Bomberos Municipales, quienes brindan una atención, una implementación de telemedicina a cada uno de los pacientes para darles un seguimiento, considerar realmente la sintomatología, poderle brindar atención también a cada uno de los pacientes por medio de médicos que se les da. Y si ya se considera una sospecha relacionada con algún nexo epidemiológico a cada uno de los pacientes, ya se presenta el caso al Ministerio de Salud. Quienes nos dan la directriz de a qué centro asistencial debemos de trasladar a los pacientes. Muchas gracias, doctor. Para ver si podíamos también conocer un poco, pues entendemos que esta ambulancia está totalmente desinfectada en este momento, ya ha funcionado para realizar los respectivos traslados. Tal vez para que nos pueda explicar un poco acerca de las especificaciones, vemos pues hasta un cierto plástico acá para que nos pueda indicar al respecto. Claro, lo que nosotros tratamos de utilizar dentro de toda unidad es recubrirla directamente con medidas de barrera, las cuales pues permitan de que de ninguna manera el virus pueda estar alojado en esta. Las unidades, tanto antes como después de brindarle la atención a los pacientes, entran por un proceso de sanitización y descontaminación profunda, basada en protocolos internacionales que Bomberos Municipales ha implementado dentro de sus estaciones y ambulancias que hacen ese tipo de traslados para que pueda tener todas las calidades directamente y garantizar que ningún paciente vaya a tener algún contacto con algún virus o un traslado. Estas unidades, aparte de los aislantes que podemos ver ahí, se encuentran protegidas en el material, las camillas, las paredes también de las mismas. Se implementó un tipo de cortina para que también el paciente pueda estar aislado dentro de ella y también los productos sanitizantes y descontaminantes que tiene. Dentro de estas unidades tenemos elementos de Cuerpo de Bomberos Municipales que están completamente equipados y capacitados para el manejo de estos temas. Los elementos han sido elementos seleccionados que manejan y son especialistas en los temas de materiales peligrosos. No es porque sea un material peligroso este virus, sino que al final por los métodos de descontaminación y equipo protectivo especializado que utilizan, ellos se han estado muy acostumbrados a eso. Los equipos que utilizamos son equipos que pueden llevarse a reutilizar por las características del mismo, equipos son impermeables al final, los cuales permiten que pueda tener dentro de la misma una descontaminación después de cada atención de los pacientes. De igual forma, después de ciertos usos, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, esos equipos se cambian también, ¿verdad? Realmente, porque también llevan un desgaste de los mismos para poder brindar una atención tanto a las personas como para los elementos del mismo. Muy bien, doctor. Algo que nos llama mucho la atención y quisiéramos realizar esta aclaración, estas ambulancias son exclusivamente para las personas que presentan alguna sospecha de COVID-19, ya que muchas personas al utilizar, al requerir un servicio de los bomberos, piensan que estas mismas ambulancias van a llegar a todos lugares, estas son prácticamente especiales. Claro, en efecto, por eso es que se trata de hacer un filtro por medio de la telemedicina que se hace en la cabina del 123 para considerar si es un caso sospechoso o no. Si es un caso sospechoso, pues ya movilizamos estas unidades especializadas que forman parte del cuerpo de bomberos municipales para la atención directamente que se le da a toda la población guatemalteca. Si no se requiere o si no se considera que sea un caso sospechoso, va a una unidad convencional que también lleva medidas de protección para cada uno de los elementos, procesos de sanitización y descontaminación, eso lo hemos implementado en todas las estaciones y en todas las ambulancias del cuerpo de bomberos municipales, pero cuando ya consideramos que es un caso sospechoso, bomberos municipales brinda atención a cada uno de los pacientes en este tipo de unidades para poderlo trasladar al centro asistencial que el Ministerio de Salud lo requiera. Gracias doctor, importante información que nos brinda el médico Jimmy Osorio, el cuerpo de bomberos municipales, la ambulancia de este tipo son las cuatro ambulancias que están funcionando para trasladar a las personas con sospecha del COVID-19. Es la información que tengo hasta el momento, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Buenos días. Alfredo, buenos días, muchas gracias por este reporte. Vea usted amigo televidente, qué interesante todo el proceso, todo el protocolo que están siguiendo los médicos, realmente los médicos, los bomberos, los socorristas, todo el equipo que está trabajando en el sistema de salud son héroes, son héroes quienes están ofrentando su vida por otros guatemaltecos. Estamos viendo en pantalla una de estas unidades especiales que está totalmente diseñada, planificada, creando esta barrera de protección para que no se aloje en ningún punto el virus. Y por supuesto, todos los protocolos internacionales mencionaba en esta entrevista para poder manejarlo de tal forma. Aquí podemos observar todo el trabajo que se está llevando a cabo. Insisto, son héroes. Nuestro agradecimiento, nuestro agradecimiento, muchas gracias a todo el equipo, a los socorristas, a los bomberos municipales, departamentales, a los voluntarios, médicos, equipo, a todos quienes están dando su vida por los guatemaltecos. 8 de la mañana con 5 minutos. 9 de la mañana con 15 minutos.